¿Quién te gustaría que esté acá en este momento? Que esté acá en mi familia Y o sea, me enorgullece mucho que estén ustedes Y que me contengan, que se yo, no sé Tanto como Roxy, Emil, Señor Ejo, Marce Diego, Diego Mis amigas, mi Tucci, Nanda Las filas, Pau Claudio, que siempre está conmigo para todo Fabi, el cabalco De nada, gracias Héctor, Héctor Y las perritas Y la más grande, Juli No suplantamos a tu familia, pero te sentís contenido Te queremos, madre, te queremos Te queremos, madre, te queremos Te queremos, madre, te queremos Te amo a mi familia desde lejos Y todo ¿Qué le dirías ahora? ¿Por qué lo van a ver? Yo te voy a subir a Facebook Mi padre, mi padre, mi padre Y a mi ser Mi vida Seguro